Sí, en realidad en el mundo. Este es un tema nuevo. Holanda es pionera con esta información y es por la información que tenemos en el único lugar en el mundo donde se están midiendo efectivamente las vacas, lo que consumen y cómo lo transforman en producción de leche, de grasa y de proteína. Bien. Vemos que los americanos ya empezaron a poner ese íntimo que se llama ahorro de comida. ¿Tiene vínculo con este concepto? ¿Tiene esa conversión? Sí, sí, tiene vínculo. En Estados Unidos los toros tienen ese índice, pero no se está midiendo, sino se está haciendo a través de la prueba genética. En Holanda lo que están logrando es el primer tambo que empezaron a medir en el 2017. Fue el primer tambo que midieron. Y después incorporaron algo más en el 2018 y muchos en el 2019. Entonces la acumulación de información que han producido es muy importante. Hoy tienen, anualmente miden 2.500 vacas y esas vacas tienen 4 millones de datos anuales donde recaban información. Van buscando vacas más chicas, yo no diría más chicas, sino vacas moderadas. Bien. Porque los extremos son malos, entonces una vaca moderada, los clientes están demandando vacas de ese tipo. Y en la provisión de ese tipo de vaca, ¿entra mejor esta genética europea que la genética americana que ustedes habitualmente, creo que es de hacer la ley? Sí, yo creo que dentro de Estados Unidos también hay genética moderada o que baja un poco estatura. Y la genética europea también ponemos énfasis en traer toros que sean de baja estatura o moderadas. En general lo que traemos. ¿De SRB traes solo Holstein o alguna otra cosa más? Traemos Holstein, SRB es una cooperativa muy grande que está en todo el mundo y, por ejemplo, en Brasil, lo que era la Coba Serra es de SRB. Entonces, tienen todas las razas, pero traemos de Holanda Holstein rojo y Holstein negro. Bien. ¿Y algunas cruzas también tienen ustedes o...? Sí. ¿Has ganado, digamos que...? Traemos de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda traemos semen de fricio, jersey y crossbril. Pero hay una, o sea, la realidad es que también hay un nicho importante para sistemas pastoriles, con otra metodología de trabajo, con más carga, con más producción de grasa y proteína por hectárea. Hay un mercado, un nicho importante con eso. Si bien en los últimos años hay mucha tecnificación y vemos en esta zona específicamente de Villa María que los tambos han introducido muchos galpones y se han encerrado muchas vacas, existe también un nicho para esa genética. Por los datos prácticos en el tambo este específico que está hablando este productor, se ve que la conversión, el porcentaje de silo de pasto y silo de maíz es muy alto dentro de la dieta que él da. Da poco concentrado y damos... Entonces, lo que está viendo es una respuesta muy importante a la conversión de ese pasto en grasa y en proteína. A un productor, le hablemos el catálogo vuestro, en lo que ustedes habitualmente... Ya ahora no sé si es la venta a través del catálogo, pero ya está este indicador, digamos... Ya está este indicador, ya tiene bastante confianza. Los toros nuevos tienen alrededor del 50-51% de confianza y en los toros que ya tienen hijas, está llegando al 80% de confianza. En la prueba de Holanda, el 100 es el promedio y hoy hay toros de 104, 106, 108 en conversión alimenticia que están produciendo ese avance genético y como están proyectando cada productor que está usando ese índice, está proyectando a 10 años a dónde va a estar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!